Familia, ¿qué tal? Estamos aquí en una sórdida ubicación y hemos venido, por fin, a presentar las equipaciones. Las vamos a ver ahora porque realmente hemos visto muy poquito detalles, hemos visto detalles solamente de estas equipaciones, pero qué detalles, todos guapísimos. Y también un poco la plantilla, vernos las caras, porque lo heavy de esto es que esta semana al final no se juega, se juega la que viene y nos habíamos visto un par de veces, así que yo espero que en el día de hoy hagamos hermandad un poco, nos conozcamos todos y sobre todo que nos quede como un pincel las camisetas, ya lo diréis como siempre en los comentarios. El Alex ha tardado 20 horas en venir. La gente va a ver el color del equipo campeón. Bueno, tú Nacho, lo de hinchar el globo, lo lleva bien. ¿Cómo no voy a hinchar el globo? Mira, ahí está el Alex, que la va a traer ahora. ¡Ojo! No sé cuántos mil días de fue, ¿no? Nuevas armas. Aquí están, aquí están. ¿Vamos? Sí, aquí vienen, ¿no? Que vea la gente, que son las nuestras, que no se han equivocado, ¿eh? Cuidado, cuida la dirección, ¿eh? Son las nuestras. Cuidado la dirección, ¿eh? Pone campeones ya, pone campeones ya. Está la copa adentro. Ya vaya la estrellita. Bueno, vamos para adentro. Muerte. Sí, bueno, como están los periódicos, mejor fiar. Hombre, no, está para leerlo, ¿sabes? Sí, tú sabes, un verdadero. Nada, tío. O sea, es lo bueno, que le he pagado 10 eurillos antes. Bueno, abre eso ya, dale, porque me voy a morir de la ansia. ¿Estás listo? Claro, métele, métele. Padura de cojones, ¿eh? El 5 me suena a mí, ¿eh? A ver. A qué huele, a qué huele. A campeonato. A ver. Buenísima, ¿eh? Que, por cierto, voy a aprovechar. Vale, gracias a Iyama, que llevamos la cantidad de cero minutos jugados. Y ya ha apostado por este equipo, así que, oye, no sea rancio si nos está pidiendo de otros sitios. Y apuesta por más que pelotas. Y, chavales, voy a jugar, ¿eh? O sea, aquí está el 5. La prueba es esta de que voy a jugar. Me va a quedar espectacular, ¿eh? Escúchame, me gusta más el jugador que el que salió. Enséñale a ver. O sea, me gusta ese polo que el que salió en un sorteo, ¿eh? Sigue, sigue sacando la IGE ahí. ¿Y este 7? ¡Oh! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de Ignacio! Que no el 2, ¿eh? Que esto es el tema de algo, ¿eh? ¡Qué locura, tío! ¡Oh! Yo solo voy a decir una cosa. ¡Oh! En España no se veía un 7 tanto desde la de Inicia. Y eso es una cosa. No, lo pone en el pecho el de campeones. Ah. Lo pone en el... ¿He visto que lo pone? Hay hueco, hay hueco, hay hueco. Hay hueco para el parche. Parche o estrella. Jacobo, ves preparándolo, ¿eh? Que irá aquí. A ver, Alex, ¿otra? Es espectacular, ¿eh? ¡Uy! ¡Mirror 4! Es guapísima, ¿eh? Sí, es que es para ver. ¡Uf! Lástima que no tengo una pelota para que va haciendo toques en Molina hoy también, ¿eh? Es un poquito de baile, ¿eh? No, está muy guapa. Es guapísima, ¿eh? Histórico. ¡Uf! ¡Qué maravilla! ¿Y otra? Es buena mía, ¿no? Sí, hasta que lleguen los tardones. Vamos a ver. ¡Ah, pegatinas y todo, eh! Sí, sí, es para el coche. Parece Tesla. ¡Uuuh! Y ahí viene, ¿eh? ¡Uuuh! Ese pega, Alex, enseñaba la grada, ¿eh? Gol a post United. ¡Ah! Mejor, en silencio. Sin expectativa. Exacto. Sin expectativa. Ponte y la enseñamos así al blog todos, tío. Aquí. Qué maravilla. Let's go. Pinta bien, ¿eh? Let's go. Pinta de locos, pinta de locos, ¿eh? Cuatro iniciales, esto. Buenísimo. Cuatro inicial. Buenísimo. Hombre, hombre. Ahí está, ahí está. Qué chavilla. Estaban limpiendo el culo ya de la Liga de Medios. Con la cagarrita es lo que van. Ale, ¿sí? No sé qué os han llevado, no sé qué os han llevado. Creo que es esta, ¿no? Ábrela ahí y muestra, y muestra. Muestra su bolsa. No puede que va a ser el culo de un portada. Los goles se complicarán un poco, ¿eh? Pero... Mientras bajes a defender. A ver, a ver. ¿Pone Xavi o Mookie? Xavi, Xavi. Somos formales, somos formales. Vente, vente, vente. Pasa, hombre. Pasa, por favor. Pasa, pasa. Pasa usted, pasa usted. A ver. A ver. A ver, abre el aire y enséñale a la gente. A ver. ¿Atrás? ¡Vaya maravilla! ¡Ojo, eh! Es tu toque esto, ¿eh? ¡Ojo, eh! Categoría Max, ¿eh? ¡Hombre! ¡Sí, señor! ¿Cómo estás? El que faltaba, ¿eh? Aquí vais a ver el... La calité. A ver, este no es. Este no es. Este no es. Este no es. Creo que es esta la tuya. A ver. Míratela ahí. Y la enseño. El 8, ¿no? Ah. El 8 que hasta hoy había sido y ni esta. Bueno, bueno. ¿Qué lugar era? Bueno. Bueno, bueno. ¡Oh! Nada mal, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Ahí está. ¡Ese! 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 ¡De puta madre! Bueno, familia, ya habéis visto que la camiseta está espectacular, que el equipo pinta muy bien y que tenemos muchas ganas de dar guerra en esta nueva liga de medios. Seguirnos, porque este año va a ser de locos. No solamente con el contenido Barça, sino hay dos equipos a los que apoyar. El Barça y el Magia Pelotas Team. ¡Nos vemos! Pasado, tío. Increíble. Te estima que es buenísimo. Sí, este en Molina es buenísimo. El fichaje. Me encanta. Tengo fichajes. Lo hemos fichado. Tenemos las equipaciones. Tenemos, evidentemente, donde jugar. Tengo entrenador. Ostras, pero... No tengo entrenador, tío. ¡Joder mío! ¡Joder mío! ¡Joder mío! Gracias por ver el video.